para felicitarle a todos en estas navidades y deseándoles un adelantado año 2021 lleno de prosperidad, que sea un año de recuperación para nuestro país y el mundo. Este año por el asunto del COVID ha sido desastroso. Cuántas familias llenas de luto en todo el planeta Tierra por la pandemia. Así que vamos a ponernos positivos para este 2021 que se avecina y que sea lleno de prosperidad, de recuperación en todo el planeta. El deporte no se ha escapado de este año desastroso 2020, que gracias a Dios se nos va, qué bueno. Bueno, muchas cosas en el deporte que comentar, muchas figuras que se nos fueron, algunos de ellos no, incluso por COVID. Ver los estadios vacíos yo creo que fue la de las imágenes más impactantes en grandes ligas, en el fútbol de la NFL, en el hockey, en todos los deportes, en el fútbol de España sobre todo, cuando uno veía esos partidos de Real Madrid y el Barcelona lleno de fanáticos y luego ver ese panorama desolado, ver esos encuentros en los medias rojas de Boston y los Yankees en Nueva York, que siempre son a casa llena, y luego ver entonces este panorama desolado, uno se llenaba de tristeza, pero así es. La NBA tuvo una burbuja en Orlando que finalizó con la victoria de Los Ángeles Lakers. Por poco no hay pelota en la República Dominicana por el tema de la situación económica producto de la pandemia. Hay que destacar y hay que dar el crédito ahí al presidente Luis Abinader, que durante la campaña prometió de que si él ganaba la presidencia de la República, iba a haber pelota y así fue a través de un préstamo del Banco de Reservas en la República Dominicana, logró que los equipos tuvieran el dinero para pagar a los peloteros y haya pelota invernal, que es el principal pasatiempo de los dominicanos. La posposición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para un año después, tal vez fue de los temas que más impactó en el deporte a nivel mundial. Murieron siete miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. El último hace unos días Phil Nicro. Murió David Stein, comisionado histórico de la NBA. Cuánto luto en el deporte. Se nos fue Tony Cabeza Fernández, uno de los grandes peloteros en la historia de nuestro país. Se nos fue Damaso García, también un pelotero muy educado, una persona que aportó bastante al béisbol dominicano. Fue incluso presidente de la Federación de Peloteros Profesionales. Y finalizando el año, tuvimos la pérdida de uno de los grandes de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona. Para muchos, uno o el mejor futbolista de la historia, pero sin dudas, el más querido por los argentinos. Y la muerte que más impactó fue la del mes de enero de la leyenda de los Lakers a Los Ángeles, Kobe Bryant, que murió junto a otras siete personas, incluyendo a su hija Gianni, en una información que conmovió a todo el mundo. Una de las informaciones más impactantes en el deporte mundial en el 2020 fue la muerte de gran superestrella Kobe Bryant el pasado 26 de enero, en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, junto a otras siete personas, incluyendo su hija Gianni. Este hecho llenó de luto a todo el mundo. Como si fuera un guión, los Lakers ganaron su primer título en este 2020, su primero en diez años y el número cuatro para el rey LeBron James como una forma de homenajear al gran Kobe Bryant. La final de la NBA fue celebrada en una burbuja en el complejo World Distant World de Orlando. Y en febrero fue celebrado el gran Super Bowl de la NFL en Miami, donde los Chiefs de Kansas City ganaron su primer título en 50 años. Y el espectáculo de medio tiempo de las latinas, Jennifer López y Shakira, fue catalogado como uno de los mejores en la historia de los Super Bowl. Los Toros de la Este ganaron su tercer título del béisbol invernal de la República Dominicana, derrotando en la serie final a los Tigres del Liceo y dominando de punta a punta toda la temporada. República Dominicana, con los Toros como representantes, ganó la serie del Caribe celebrada en San Juan, en Puerto Rico, derrotando en dos ocasiones en forma consecutiva al país anfitrión. Y después de muchas consultas del Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador por el tema del impacto de la pandemia del COVID-19, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron pospuestos para un año después, pautados ahora para julio del 2021. En tenis, el español Rafael Nadal en París volvió a ganar el Roland Garros, el número 13 en su carrera y el número 20 Grand Slam para empatar con la leyenda Royal Federal en el liderato. En automovilismo, Louis Hamilton ganó su séptimo título de la Fórmula 1 para empatar con Michael Schumacher en el liderato. Además, sobrepasó las 91 carreras ganadas en este deporte, récord que también pertenecía a la leyenda alemana. El COVID-19 también afectó la campaña del béisbol de grandes ligas en el 2020, reducida a solamente 60 partidos y sin fanáticos en los estadios. Después de muchas discusiones por temas salariales entre la Unión de Jugadores y la MLB, los Doyles impusieron a los 3 de Tampa en la Serie Mundial para ganar su primer título desde el año 1988. El 2020 también nos llevó a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el más querido por los argentinos. Nos referimos a Diego Armando Maradona, quien murió a los 60 años. Un hombre que impactó el fútbol para siempre. Ayer se pinchó la pelota. ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! Pero no todo fue tristeza en este año 2020 que ya, gracias a Dios, se nos va y que llega un 2021 lleno de mucho positivismo en toda la población mundial. Por ejemplo, vimos el debut de Luis Rojas, el dirigente de los Mexe de Nueva York, lamentablemente no clasificó al playoff, pero hizo un buen trabajo y seguirá para este 2021 que se avecina. Una actuación brillante de Tatis Jr. con el equipo de los Pares. En un momento fue el pelotero más popular del béisbol de Grandes Ligas. También la actuación descomunal de Marcelo Zuna, digno de ser de números para el más valioso de la Liga Nacional, que finalmente ganó a sus compañeros de equipo Freddy Freeman. Nelson Cruz a sus más de 40 años con una actuación explosiva con el conjunto de Minnesota, sus en Grandes Ligas. En la República Dominicana, la capital se quedó sin pelota. Ni Lisey ni los Leones clasificaron al playoff o a la serie semifinal que comienza ya el próximo sábado, 2 de enero. Estarán clasificados los Gigantes contra las Estrellas Orientales, la primera serie, y la otra Águilas Ibaeñas contra Toros del Este. Habrá serie del Caribe en el 2021. Comenzaría, según el calendario, según la confederación que preside el dominicano Poyarrera, el 31 de enero en Mazatlán, en México, con público, según se ha informado, pero eso está por ver, por el asunto del resurgimiento de los casos en ese país, en este caso en México. La MLB, la campaña 2021, está en el limbo. Hay una situación entre la Unión de Jugadores, que preside Tony Clark, y la MLB, porque ellos dicen que hay una situación económica fuerte, que no van a poder pagarle a los jugadores toda la campaña, y parece ser que se avecina una disputa entre la Unión de Jugadores y la MLB. Buena vibra para el ministro de Deportes, Francisco Camacho, que asumió hace unos meses en ese cargo y ha hecho un buen trabajo. Tiene buenas intenciones, tiene muchos compromisos en este 2021 que se avecina, por ejemplo, la preparación de los Juegos de los Atletas para los Juegos Olímpicos Tokio, ahora 2021. Y finalizando el año, tuvimos la renuncia de Luisín Mejía como presidente del Comité Olímpico Dominicano. En la última asamblea celebrada en el COP en el 2018, él propuso quedarse solamente dos años, aunque los estatutos o las reglas del Comité Olímpico Dominicano no le impiden concluir su periodo de cuatro años. Él decidió hace unos días ya pasar la torcha después de 17 años al frente del Comité Olímpico Dominicano y pasársela al primer vicepresidente que es Antonio Acosta Colín, que asume ahora en el mes de enero. Mucha gente no estuvo de acuerdo con esta decisión de Luisín, pero es una decisión ya personal que él la tomó incluso antes de ser electo como presidente de Odecave, que hoy se llama Caribe Sports. Así que bueno, muchos compromisos, el deporte dominicano, sobre todo un año de recuperación en este 2021 que ya se avecinen, que gracias a Dios llega en unas horas. Qué bueno, es un año difícil, un año difícil para el mundo y el deporte lógicamente no se escapa de ello, pero vamos a estar positivos en este ya 2021 que está a la vuelta de la esquina. Y deseándoles a todos que nos reencontremos el próximo año 2021 lleno de positivismo. Pasen todos, muy buenos días y un feliz año 2021. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramosla. ¡Gracias! Gracias por ver el video.